Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar Con quien puedes trepar y has reído ¿De qué vas? Son las reglas del juego No, no me creo tu bola Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido tu heno Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el contador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven conforme a un apellido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Si, que lo tuyo sincero Si, que lo tuyo sincero Son las reglas del juego Si, pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Un fondor, un formador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apetito y al mejor postor Sabes, diré, que te quiero Sabes, diré, que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas del juego 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 Yo mañana se lo digo Que no la voy a Le confieso que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerces sobre mí He tratado de olvidar tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime qué me quieres Cómo lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo, que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy, no llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos, sobran las palabras Mírame a los ojos, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana, una nueva vida, quiero empezar Todo aquello que he vivido antes, lo tendré que abandonar Y yo mañana, no hay mañana, si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos, no debiera tener fin Mírame a los ojos, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vida, vida mía Porque tú llevabas dentro los secretos de mi vida La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo Y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento, dime qué podré hacer yo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender Te golpear, te golpear, te golpear, sufrir Más que puedo hacer, si ya no te tengo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpear, sufrir Más que puedo hacer, si ya no te tengo Porque tú eres ese fuego Que encendía mi deseo Cuando un beso florecía entre los dos Porque tú eres mi locura y mi sustento Sin tu aliento, dime qué podré hacer yo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpear, sufrir Más que puedo hacer, si ya no te tengo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Recordándome puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar Al saber, al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual El que más te ha querido Y ese en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar Esta vez Como nunca has sentido Porque soy Y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo Te prometo Bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar Esta vez Como nunca has sentido Porque soy Y por siempre seré El que más te ha querido Presentía que el amor hace locuras Pero aún me quedaban dudas Antes que llegaras tú Despertando un corazón adormecido Entregando sin motivo Parte de tu juventud Primavera sobre el frío del antonio Agua fresca en unos labios insacía No me digas No me digas que yo soy mejor que otros Solo quiero que me intentes explicar ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras ¿Por qué entregarte a ciegas tendrás una razón? Si es cierto que yo soy el elegido Juro que tendrás conmigo Lo que antes nadie te dio Te prometo que no vas a arrepentirte Que jamás tendrás que irte Por ausencia de pasión Pero dime que te trae hasta mis brazos ¿Qué aventura me propones compartir? Y yo sabía que el amor hace milagros Pero nunca que pudiera verte aquí ¿Por qué quererme a mí sin condición? ¿Por qué quererme a mí sin condición? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón Pudiendo dar amor a quien prefieras Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Desde a tu nh exercicio Con labios temblorosos Después sus ojos negros Me miraron con asombro Volvimos a besarnos Y acaricí sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Fue todo tan extraño, tan diferente y nuevo Que luego, sin atornarnos, desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo, de amor total y loco Amamos en silencio, abrazados uno al otro Beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, la culpa fue del primer beso Una polizieta, que esperaba Mis ansias de hablarle y lo que hago Es algo como un fuego que me abraza Señora mía, aún no se retire Por favor, no me despidas Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me he soñado atascado En su tibio beso Y noche yo miraba Siempre marcha su ventana Y así me imaginaba Sé que no subió No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar De su confianza Le pido un poquito de esperanza Señora mía Y me he soñado atascado En su tibio lecho De noche yo miraba Y me he soñado atascado En su tibio lecho Y me he soñado atascado Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreta su tibio lecho Señora mía Señora mía ¿Qué me vas a decir Lo que allí pasó Si todo lo vi Si todo lo vi Como hiciste tú ¿Cómo hiciste tú a mí? Con desesperación Con igual pasión Que lo hiciste a mí No te disculparé No te disculparé Como la otra vez Que algo así pasó Y te perdoné ¿Qué me vas a decir ¿Qué me vas a contar? No hay explicación Que me puedas dar Si le dimaste igual Le besaste igual ¿Cómo hiciste tú a mí? Con desesperación Con igual pasión Que lo hiciste a mí Si todo se acabó Tengo que olvidar Aunque mi dolor Me hace recordar Las noches que viví Noches que sentí Tu besa ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina Más fría Más fría y más querida ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles No quieren jugar No sé por qué No sé por qué La alegría de los viejos amigos No me divierte hoy Nadie comprende Nadie comprende Que no volverá Que no volverá Me encuentro tan solo Me siento tan triste Qué no volveré Si tú estás tan lejos ¿Qué será? Tan lejos Tan lejos De mí Ahora sé, que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti Ahora sé, como saben las cosas amargas que quedan de ti Nadie sabrá, que mi vida no tiene sentido Quedó todo terminado, desde que te perdí Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días, en que tú me querías Días felices, que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días, en que tú me querías Días felices, días felices, que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Me encuentro tan solo, me siento tan triste No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.